5 Aceites esenciales más populares y sus beneficios para la salud Los aceites esenciales pueden ser su secreto para una vida emocional sana y equilibrada. Se extrae de fuentes naturales utilizando destilación y otros procesos tales como la extracción con disolvente. Estos aceites son muy populares en los campos de perfumes, cosméticos y aromaterapia. Puede utilizar los aceites esenciales para la difusión de habitaciones, baños relajantes, masaje, inhalación o aplicación tópica. Sin embargo, antes de usarlos por vía tópica, hacer una prueba en un área pequeña de la piel para descartar la posibilidad de irritación y alergia a la piel. Además, el uso de ciertos aceites esenciales como el aceite de árbol de té, aceite de romero, entre otros, puede no ser adecuado para las mujeres embarazadas y lactantes. Los aceites esenciales se utilizan también como agentes aromatizantes en los alimentos y bebidas, así como para añadir aromas a incienso, ambientadores y productos de limpieza del hogar. 4. Aceite esencial de árbol de té El aceite de árbol de té tiene un aroma fresco debido a su propiedad antifúngica, antibacteriana, antiviral, antiinflamatoria, antiséptica, espectorante, insecticida y estimulante. Aceite es un poderoso aceite Puede usar este aceite esencial para curar casi todas las infecciones tópicas y enfermedades. Sólo unas gotas de aceite de árbol de té mezclado con aceite portador ayuda a tratar hongos en las uñas, la caspa, furúnculos, verrugas, picadoras de insectos y piojos. Si no tiene piel sensible, entonces simplemente humedezca un hisopo de algodón, añadir una gota de aceite de árbol de té y poner en la zona afectada. Incluso ayuda a combatir las infecciones vaginales, la congestión del pecho, eliminar el olor corporal y mejorar la salud oral. Además, se puede utilizar como un eficaz repelente de insectos. Nunca tome aceite de árbol de té internamente. Puede causar efectos secundarios que incluye confusión, alucinaciones, sonnolencia, falta de equilibrio, erupciones cutáneas severas, vómito, diarrea y debilidad general. Este aceite esencial no es adecuado para los bebés pequeños o mujeres que están embarazadas o amamantando. 2. Aceite esencial de romero Este aceite esencial tiene un fuerte aroma fresco parecido al alcanfor. Se utiliza comúnmente en cosmética y limpieza de casa. Se puede utilizar como parte de la aromaterapia para dar un impulso a su memoria y tratar los cambios de humor y otros problemas psicológicos. Además, tiene potentes propiedades antioxidantes, antisépticas, anticancer y antiinflamatorias que ayudan a aliviar los problemas respiratorios, reducir el dolor muscular, aliviar los problemas digestivos, combatir las infecciones vaginales, reducir los dolores de cabeza, tratar la tos y así sucesivamente. Además, se puede añadir unas gotas de aceite de romero a un aceite portador y masajear su cabello y cuero cabelludo con este para estimular los folículos del cabello y estimular el crecimiento del cabello. Al ser un desinfectante, también es compatible con la salud oral. Añadir unas gotas de aceite en un vaso de agua tibia y usarlo como un enjuague bucal para combatir el mal aliento, prevenir las caries, la acumulación de placa y otros problemas dentales. Evitar este aceite esencial durante el embarazo y si se sufre de epilepsia e hipertensión. Además, no lo uses si está tomando medicamentos homeopáticos. El aceite esencial de menta El aceite esencial de menta tiene un fuerte y penetrante aroma de mentol con un tono dulce. Debido a su aroma de menta natural, se utiliza comúnmente en productos de cuidado personal del cuerpo y desodorantes. También se utiliza como agente saborizante para pasta de dientes, goma de mascar, té y helado. Gracias a sus propiedades antiinflamatorias, antiespasmódicas, astringentes, antifúngicas, antimicrobianas, antisépticas y espectorantes, tiene muchos beneficios para la salud. Ayuda a aliviar dolores de estómago, trata los problemas digestivos y la acidez estomacal, cura el mal aliento, alivia los dolores de cabeza, mejora la salud mental y trata los problemas respiratorios. Emocionalmente, puede ayudar a reducir la ira, a aliviar la depresión y combatir la fatiga, el estrés y la ansiedad. Frote una o dos gotas en las sienes y la frente para aliviar dolores de cabeza. Ponga unas gotas en su pañuelo e inhala regularmente para aumentar su estado de ánimo y reducir la fatiga. Incluso puede utilizar este aceite para disuadir a los roedores, hormigas y cucarachas poniendo unas gotas en una bola de algodón y colocarlo en las zonas de entrada. Evite usar demasiado aceite de menta ya que puede causar efectos secundarios como ardor de estómago y dolores de cabeza. Aceite esencial de lavanda El aceite esencial de lavanda es uno de los aceites más calmantes que tiene un olor floral encantador del agrado de la mayoría de la gente. Tiene tantos beneficios fisiológicos así como psicológicos. Sus beneficios para la salud se pueden atribuir a sus propiedades antibacterianas, propiedades antiinflamatorias, antisépticas y antidepresivas. Puede utilizar este aceite para tratar la ansiedad, problemas respiratorios, quemaduras menores, heridas, picadoras de insectos, dolores de oído, acné, caída del cabello y una serie de problemas de salud de las mujeres. Añadir unas gotas de un aceite portador como el aceite de oliva y aplicarlo en su cuerpo para repeler los mosquitos. Poner unas gotas en un humidificador para obtener alivio de la congestión nasal o congestión del pecho. Usted puede incluso poner unas gotas en su almohada o un pañuelo para combatir el insomnio, el estrés y dolores de cabeza. Aceite esencial de orégano El aceite esencial de orégano es popular por sus usos culinarios así como beneficios para la salud. Se extrae a través de la destilación de las hojas del orégano fresco. Los principales componentes del aceite de orégano incluyen carbacrol, timol, simenol y terpineno. Este aceite tiene un ambiente cálido, herbaceo, picante y olor al canforado. Sus efectos antiinflamatorios, antimicóticos, antiparasitarios, antibióticos, carminativos, diaforéticos, espectorantes, antibacterianos, antioxidantes, tónicos y propiedades antisépticas. El aceite esencial de orégano inmensamente beneficia su salud. Ayuda a tratar las infecciones por hongos, pie de atleta, dolores de garganta, congestión nasal, esguince, dolor de la artritis, tendinitis, quistes, verrugas, cándida, herpes zóster y herpes. Diluir unas gotas de aceite esencial de orégano en agua para hacer un aerosol para repeler insectos de la cama, ácaros, piojos y pulgas. Incluso se puede añadir unas gotas a una botella de agua y pulverizar sobre encimeras para eliminar bacterias y olores. Así que ya sabes amigo, algunos aceites esenciales con muchos beneficios para su salud. Esperamos que este video te haya sido de utilidad. Recuerda que tu opinión es muy importante, por eso puntúa, comenta y comparte. Muchas gracias. 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 Gracias.